Y siempre encontrarse con Osvaldo Simiele es hablar del campo, obviamente. Y nosotros, desde esta perspectiva bonaerense, hoy estamos hablando justamente con este Osvaldo Simiele, que hoy es presidente de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. Y un tema hay, algo que me está pasando. Siento alrededor mío un rumrum, como que el movimiento del campo está recordando aquello del 2009, como que se estuviera actualizando. Sobre todo con un Alfredo de Ángeles con mucho movimiento, mucho respaldo. Osvaldo, ¿puede ser? Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, parecía ser que un poco se puede reeditar los denominados diputados agropecuarios, diputados agrarios, diputados rulares. Es cierto, el sábado se presentó en sociedad a Alfredo de Ángeles por un frente parecido al de la Provincia de Buenos Aires, con un sector del peronismo disidente, si así se puede llamar, radicalismo, porque lo acompañó, fue Jesús Carguilino encabezando, fue Gustavo Poce, Mauricio Macri, otros dirigentes, o sea que realmente a presentar en sociedad a Alfredo de Ángeles, que es un candidato que realmente pone en función a un hombre que va a ser este candidato a senador por la Provincia de Entre Ríos, senador nacional, un hombre que demostró tener capacidad de gestionar la parte de la Federación Agraria que le dirige en la Provincia de Entre Ríos con epicentro en Hualeguaychú, y bueno, yo pienso que para la actividad política, la incorporación de esa figura, yo creo que puede enaltecer al Congreso Nacional. No solo Entre Ríos, también está Formosa detrás, ahí no... Formosa estaría repitiendo, digamos, Bullayle, un dirigente formoseño realmente muy bueno de Confederaciones Rurales Argentinas, y en Tucumán también habría posibilidad de que fueran candidatos, lo mismo podía ser en Córdoba, Provincia de Buenos Aires. Bueno, evidentemente, tal cual vos iniciaste esta charla, se abre otra vez la puerta para que dirigentes agropecuarios puedan cumplir un rol importante, dado que quizá yo lo que noto en la calle es que hay credibilidad del dirigente agropecuario. También, por supuesto, de determinada clase política, pero del dirigente agropecuario hay credibilidad, y bueno, será el momento que le toca ahora repetir o reeditar la buena performance del 2009. Porque en definitiva, digo, la credibilidad debe salir a partir de no haber obstaculizado en nada, aceptó definitivamente todo. Por supuesto, no solamente no obstaculizar, sino que después de lo que pasó en el 2008 con ese movimiento muy fuerte de la 125, hoy, hace poco tiempo, las bases quieren otra vez cortar rutas, bueno, decimos que no es el momento, hay que tirar para adelante con el país, pero bueno, presentar las quejas, presentar las peticiones, están recorriendo la mesa de enlace todo el país, en sendas de asambleas, asambleas regionales, provinciales, se va a continuar durante un mes más, y luego sí, luego de haber recabado información de todas las provincias, de todas las regiones, se tendrá en cuenta una línea a seguir, algún movimiento, quizá no digo de fuerza, pero de protetas con seguridad. Osvaldo, nosotros nos vamos a encontrar semana a semana, porque esto, cada 7 días, cambia totalmente el panorama, y en una de esas, la reafirmación ya va apareciendo concretamente. Efectivamente, el país cambia día a día, semana a semana, por supuesto que sí, pero estamos viendo acá que las medidas que pasan, o las cosas que ocurren en el país, cambian diariamente, si no diariamente, como mínimo, semanalmente. Es un país muy dinámico, que está, digamos, viviendo un momento complicado, pero por otro lado, interesante, porque el mundo sigue pidiendo alimentos, o sea, es una oportunidad otra vez que tiene Argentina, y el campo, digamos, en particular, debe aprovechar esta oportunidad para el bien del país. ¡Gracias!